hola cómo están sean bienvenidos y bienvenidas al canal en esta ocasión pues quiero hablarles un poquito sobre estas pastillas para adelgazar que son las redotex yo creo que muchos de ustedes ya las conocen bueno este vídeo quise hacerlo aquí en la recámara estoy ya descansando les comento que bueno estaba allá abajo con la familia ya saben partiendo la rosca y todo pero este aprovechando que terminan todas estas fechas de comer bastante y todo y que estamos buscando a veces alguna alternativa para bajar de peso pues quiero hablarles de estas pastillas quiero contarles mi experiencia si funcionan si no si las recomiendo o no y bueno pues vamos a empezar que voy a comentarles cómo es que yo di con estas pastillas lo que pasa es que yo vi a una conocida pues que empezó a bajar de peso y pues de esas que le preguntas qué hiciste a dónde fuiste no pues es que estoy tomando mucha agua que no te quieren contar no ahora sí que como que su secreto y ya después otra conocida ya saben que se va corriendo los rumores de lo que a veces se hace para poder bajar de peso y me dijo ella es que fue con un doctor este que le recetó unas pastillas entonces este yo también fui pero me dijo una doctora que eran malísimas así que pues no te puedo pasar el nombre porque éste son peligrosas las dejé de tomar y no me quiso decir pero pues como que te queda así hasta como que la duda dice será o no será no y ya después este las fui viendo que pues iban otra vez recuperando el peso y todo pero pues si te sorprendes porque las llegas a ver súper flacas y dices pues yo quiero saber no ya después otra amiga me dijo yo sé de un doctor aquí en aguas calientes que si efectivamente pues receta algunas pastillas y la gente baja de peso pero no te lo puedo recomendar yo no he ido pero si quieres este te digo el nombre ya tú investigas lo buscas y ya si tú quieres pues vas no entonces bueno pues quiero mencionar que cuando ya las empecé a tomar yo ya tenía algunos meses yendo con otro tipo de doctores que no a lo mejor eran nutriólogos una si era nutrióloga pero otros dos eran tipo doctores dietistas de esos de agujas y todo eso que me ayudaron a bajar algunos kilos pero pues yo ya me había estancado en cierto peso y el peso máximo que yo he llegado a tener es de 72 kilos mi estatura es de unos 69 pero bueno como siempre fui bastante delgada de soltera y de joven obvio me sentía muy gorda si tenía algunos kilos de más porque bueno 72 kilos era lo que llegué a pesar máximo cuando estaba embarazada entonces imagínense eso era como un trauma para mí este entonces pues ya total que lo que decidí es este como ya me había estancado en me parece que 65 kilos aproximadamente 65 66 kilos pues todavía me sentía gorda llegué a tener algunos problemas de eso después de sentirme gorda y de querer bajar más y querer estar como cuando tenía no sé 15 años este una fan así muy muy feo en el cual sí creo que llegué a a rayar un poquito en problemas alimenticios y este y decidí ir con el doctor a ver qué dije a ver qué pasa entonces fui y pues para mi sorpresa este me recetó estas pastillas las redotex si estas cabe mencionar como les digo las tenía ahí guardadas porque quería hacer el vídeo pero ya tienen bastante que las tenía de hecho este ya no se les ve ni la fecha de caducidad ni nada ahorita les voy a mostrar cómo vienen de adentro por eso es que la caja está tan maltratada y bueno la verdad es que no se las recomiendo no se las recomiendo ahorita les voy a decir varios motivos por los cuales les voy a mostrar la pastilla como me quedaron varias sí como es es una cápsula dice que es de liberación prolongada se toma una al día antes de desayunar en ayunas y este y pues no se las recomiendo porque contienen diazepam sabemos que todo lo que es medicamento controlado pues hay que tener muchísimo cuidado no se venden sin receta médica obvio si funcionan para bajar de peso porque te quitan el el apetito el hambre este lo que puedo decirles es que me quitaban el hambre completamente el doctor me daba un tipo de dieta y con ese tipo de dieta que era muy fácil de llevar comes hasta menos de lo que la dieta dice porque te quitan el hambre completamente te dan muchísima sed lo que sí es que los pies se me enfrievan muchísimo te resecan la boca te dejan un sabor en la boca terrible como a fierro todo el día y este no la verdad es que las primeras veces que las llegué a tomar los primeros días me sentía como aturdida ya después se va quitando y obvio te hacen algunas preguntas para ver si puedes tomar las pastillas o no no las puede recetar cualquier doctor tiene que ser un doctor con permiso para recetar este tipo de pastillas y para nada las vayan a conseguir por fuera porque puede ser medicamento alterado no sé porque por ahí ahí he visto que las llegan a vender pues ahora sí que clandestinamente y no o sea no se les va a ocurrir si es riesgoso tomarlas recetadas por un doctor ahora mucho más riesgo si te automedicas o sea que no las vayan a tomar y por qué les digo que no las tomen tienen un rebote terrible mientras estás con las pastillas perfectamente vas a adelgazar se te va a quitar el hambre este no vas a tener que hacer gran esfuerzo por adelgazar este obvio si comes de más ya por por no querer ahora sí que aplicarte con las indicaciones que te dieron puede ser que haya meses que ni siquiera bajes que me llegó a suceder en el cual tu cuerpo dice no y no bajas en algún otro puedes bajar hasta 4 o 5 kilos en un solo mes es variable el resultado así que la verdad no son unas pastillas caras que están aproximadamente entre 900 pesos mexicanos y este aparte les comento que en alguna ocasión cuando retome porque fui como les comentaba bajé los kilos que tiene que bajar y medio de alta y pues qué pasa que en cuanto dejas de tomar la pastilla automáticamente el hambre vuelve el día siguiente en el día en que no las tomaste imagínate es un hambre terrible a mí me da muchísima hambre y obvio aunque trates de controlarte si ya no estás tomando las pastillas y empiezas a aumentar las cantidades de comida que estás ingiriendo obvio vas a subir de peso entonces no sé a no ser que su doctor les dé una dieta de estabilizar o un seguimiento porque me dieron de alta y dijeron bye gracias ya adelgazaste y qué es lo que hace es que con toda la pena del mundo regresas con los kilos que ya habías bajado y este vuelves a empezar de cero creo que es malísimo estar subiendo y bajando de peso entonces este volvía yo y me volvía a dar la dieta me volvía a recetar las pastillas pero ya te cuesta más trabajo todavía que la primera vez hasta que llega un momento en el que tu cuerpo a veces ya ni las pastillas le hace entonces fue cuando decidí dije ya no las voy a tomar estoy haciendo lo mismo no no bajo de peso este aparte las dejé de tomar porque me empezó a dar un dolor de cabeza bastante fuerte yo no sé si era coincidencia con que las pastillas las volvía a empezar a tomar o no y me dio miedo porque por ahí llegué a leer en internet que causaban derrames cerebrales y todo ese tipo de cosas me dio miedo dije ya no las voy a tomar entonces traté de identificar un poquito la causa del problema del comer y todo eso porque además porque pues hay un trasfondo en todo esto y este dije ya voy a tranquilizarme dejar de afanarme tanto con el peso yo creo que algunas de ustedes de las que ya me siguen me llegaron a ver en algunos vídeos super delgadas por flaca delgadita de la cara chupada y todo entonces este pues eran temporadas que a lo mejor estaba tomando estas pastillas pero les digo las dejas de tomar y subes otra vez recupera los kilos que ya habías perdido o más entonces es por eso que no se las recomiendo y este bueno dije ya en lo que tope si subo de peso ni modo voy a tratar de controlarme voy a dejarla ya no voy a ir no voy a volver y este siempre estaba con esa ansiedad y esas ganas de ir porque pues si te ayudan momentáneamente pero dije no ni las voy a tomar ni voy a volver a ir entonces este pues ya traté de controlar un poquito más lo que comía bajarle a las harinas este a los refrescos las cosas fritas y si recuperé algunos kilos pero no todos los kilos que tenía porque pues ya 72 kilos si se me hacían bastantes como les digo mido 1 a 69 y pues me quedé como en que serán 67 kilos ok entonces pero de todas formas si me sentí un poquito subida de peso pero bueno ya después lo que empecé a hacer es caminar que es lo que más bien les quisiera yo recomendar que hagan que es lo que me ha resultado a mí para ahorita más o menos mantenerme estable en un peso y hasta adelgazar y bajar algunos kilos de esos 67 este baje como 3 kilos nada más caminando camino 45 minutos todos los días a veces en dos o tres veces por semana porque camino del de su casa de ustedes al trabajo por las mañanas y dos o tres veces por semana de regreso también entonces hay días que camino 45 minutos en la mañana y 45 en la noche me ayudan con el estrés y acelera mi metabolismo me siento súper relajada es un ejercicio que es súper recomendado pero si tendrían que ser 45 minutos lo que me funciona a mí cada organismo pues es diferente pero bueno eso es lo que les puedo recomendar este luego luego en cuanto empecé como a caminar como al mes y me empezaron a decir que me veía más delgada y todo eso entonces ahora lo que les puedo decir es que puedo comer ya más de todo variado sin excederme pero si como de todo soy muy muy antojada y este como de todo pero en cantidades moderadas lo que sí es que no tomo refresco ni bebidas bebidas con azúcar para ayudar también pero si las pastillas no se las recomiendo ahorita he de estar en unos 63 o 64 kilos también ya dejé de estarme pesando porque a veces es una obsesión el querer estar delgadas demás y todo eso y este no ya ahorita ya lo vivo con más tranquilidad ya trato también de aceptarme como soy de quererme más de valorarme de verme con alegría aceptar sobre todo como eres tu cuerpo y todo eso es súper fundamental pero si chicas la verdad es que no se las recomiendo es un gasto porque gastas en el doctor gastas en la dieta gastas en las pastillas para que vuelvas al peso al que empezaste este antes de tomarlas y hasta peor entonces no se las recomiendo como les digo tienen diacepam no no se vayan a automedicar ni nada de eso y pues solamente un doctor les puede decir qué tan riesgosas o no pueden ser obvio les harían una valoración si se las recetara algún médico pero ya es bajo la responsabilidad tanto del médico y también de ustedes porque a mí me hicieron firmar una hoja cuando me las recetaron así que hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de pastillas o de cualquier tipo no hay como lo natural como tratar de hacer algo de ejercicio obvio a mí me gustaría también de repente ir al gimnasio pero si no se puede por tiempo y lo que sea caminar como les digo es súper súper recomendable y les va a ayudar tanto con el peso como con el estrés y todo ese tipo de cosas pues espero les sirva un poquito la información de las pastillas este y muchas gracias por estar en un vídeo más conmigo nos vemos en el siguiente un vídeo más conmigo nos vemos en el próximo vídeo y Gracias.